Hoy en la Universidad Villanueva tenemos una tormenta solar, el apocalipsis. Hemos creado varios grupos de WhatsApp, tres agencias de publicidad, un gabinete de prensa del Ministerio, tenemos hasta un hombre anuncio. Y vamos a ver qué pasaría si los satélites y las redes eléctricas fallaran totalmente. Pero lo primero es recibir a los alumnos con cortesía, porque ellos todavía no saben ni a qué vienen. Vale, pues acaba de llegar el grupo, las previsiones del día de hoy. Antonio López de Telemadrid parece muy preocupado por las manchas solares. Son más de las 12 y cuarto, acaba de sonar una alerta civil, estamos todos abandonando la universidad. Hemos recibido comunicados de empresas como Mercadona, Inditex, también hemos hablado con nuestros corresponsales en Bruselas, en China, hasta hemos recibido el comunicado del presidente del gobierno. Ahora nos estamos preparando ya para nuestro último informativo, antes de que llegue el apago. Todo ha salido bien porque todo esto es una actividad del grave periodismo de la Universidad Villanueva.